A propósito de lo que contaba Yuli Guevara en relación al estado de salud del expresidente Alberto Fujimori, ya de salud ha dado una información, dice, con relación a la atención del paciente Alberto Fujimori, Fujimori, el Seguro Social, el salud informa lo siguiente, el expresidente de la República ingresó hoy aproximadamente a las 11 y 26 de la mañana al servicio de emergencia del Hospital 2 Vitarte a bordo de una ambulancia del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, por presentar manifestaciones dérmicas que evidencian un cuadro de urticaria alérgica. El paciente señala el comunicado, es atendido por médicos de turno y teniendo en cuenta el problema cardíaco crónico que padece, pasará al área de UCI, donde los especialistas seguirán monitoreando su condición de salud por potenciales efectos asociados al cuadro clínico mencionado. Bueno, el Seguro Social, dice salud, ratifica su firme compromiso de brindar una atención médica oportuna y de calidad a sus asegurados. Jesús María, 28 de junio.